No, no es la fruta. Venga, vamos, salgo, gol. Venga, vamos. Venga, buenos hábitos. Eso es. Conducción, Lucas, perfecto. Un balón o dos. Metid dos, id metiéndolos ya. Id metiéndolos ya. Venga, venga, dalo más rápido. Va, meti otro ya, esto, meti otro ya. Eso es. Venga, dos balones, nada más. Dos balones.